¿Qué coño es esto, tío? En Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir, así que me levanté y me preparé algo fresquito. Me apetecía un helado de vainilla, así que abrí una vaina. La eché en una olla con leche y lo dejé infusionando. Entonces me puse a hacer un sirope con aceite. Basta, por favor. No tagué. Por arriba, aquí arriba. Joder, pedazos de mansión. Joder, la que tiene montada, ¿eh? ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué? Está ocupado. Roro password. Pablo. ¡Uy! O sea, realmente no puedo hacer nada. Necesito una contraseña. A ver, con tanta promo habrá... ¡Eh! ¡Darditos! No veas lo que genera TikTok. ¡Mamá! ¡Tú mira esto, bro! Pero una cosa. ¡Oye! ¡Ay! ¿Me puedo tirar? ¡Oh, qué relajante! ¡Bof! ¡Madre mía! ¡Mamá! ¿Cómo paga TikTok? ¿Qué hay que encontrar a Roro? ¡Roro! ¡Ahí está! ¡Ah! Este TikTok va a ser un éxito. ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Sí, por supuesto, por supuesto. No, esto no, perdón, perdón. ¡Madre mía, madre mía! Coca-Cola, platos... Coca-Cola, platos... ¡Rómpelo todo! ¡Por algo Pablo no hace nada! Tan, tan... ¿Tenedores? Perfecto. Oye, pero estoy saliendo por detrás del vídeo, rarete, ¿no? Entonces, ya era hora de estirar mi pan. ¡Ay! Claro, me siento. Comida, comi... Todo un caballero, pon la mesa. Cómete la comida. ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Sabroso y delicioso, sabe raro. ¿Qué opinamos? Sabe raro. Bueno, la próxima vez me esforzaré más. Bueno, tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. Se ha picado. Aquí nadie limpia la mesa, ¿o qué? ¿Qué hago? ¿Voy con ella? ¿Me mira? ¿Te has pasado? Pero si me lo habéis dicho vosotros. Ahí está Cábit baja la pobre ahora. Esto es culpa vuestra, chat. Ay, perdón. ¿Chat? Yo no quiero ver cosas raras, ¿eh? Eh... ¿Por qué estoy por una esquinita? Pobrecita, joder. No me deja. Ah, ya está. Rarete, ¿no? Buenos días. A ver qué suena ahora. No. Oye, muy chill el juego, ¿no? También nos hará el desayuno. ¿Dónde nos llaman? ¿Dónde, dónde? Que no sé dónde está el teléfono. Es que suena la cocina, pero no veo el... Hostia. Se apagó. Hola. Dime, Pablo. ¿Qué haces, Rorro? Hoy quiero cenar un kebab. ¿Qué queremos? ¿Cenar kebab o mostrar interés por nuestra pareja? Aquí se demuestra el chat porque estáis solteros o quién no está soltero. Claro, todo el mundo dice que va. ¿Qué ha atrevido señorito Pablo? Jijijiji. Anda, ayúdame a preparar la mesa. Ah, pues está bien. Somos imbéciles, pero nos perdona todo. Así es el amor. La comida que te he preparado hoy te va a encantar. Poner la mesa al juego. ¿Volvió a meter el qué? Por lo que sea, yo creo que iba a tener el final malo, ¿eh? Por lo que sea. Por lo que sea, vaya. ¿Otra vez? Una cosa, Rorro. Me he expuesto lo mismo que ayer. WTF. WTF, girl. Sí, venga. Estoy comiendo las sobras de ayer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? Mira, me lo esperaba. Me lo esperaba. O sea, mira que soy asustadiza, pero era tan obvio. Me comí el susto. ¿Roro? No cenaremos, que va. Cocina lo que quieras, por favor, Roro. ¿Qué es ese ruido? Perdón, Pablo, no quería despertarte. ¿Estás bien? Te odio mucho. Es una banda esto, ¿eh? Es una banda esta respuesta. No, chat, es un montón. Le preguntamos si está bien. Ya de perdidos al río. Es que yo creo que me voy a matar y se va a acabar el juego. Vuelve a la cama. Te prometo que no haré más ruido. Termino este TikTok y subo a dormir contigo. ¿Estás obsesionada? Esto no es sano. No haces otra cosa que no sea grabarte cocinando para tus redes sociales. Pablo, eso no es así. Yo a ti te quiero, pero sabes que soy feliz haciendo TikToks y cocinando para ti. Necesito acabar con esta monotonía. No, Pablo, no te vayas. Ay, qué pena. Qué pena, joder. Ya. Ya, 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 ya. Me imaginaba que no iban a dejarse de la casa. Venga. Sí, venga. Al puto sótano. ¿Qué? ¿Por qué pilla el micro? Ahora mismo voy, Pablo. ¡Raro! Me está dando de comer siempre lo mismo. Me está dando de comer, cariño. Oye, no te vayas. ¡No te vayas! Estoy hasta la polla del ragú de pato, por favor. Tocas cien veces el timbre. Pero si no he dicho nada. Empiezo a temblar la luz cuando le doy. ¿Será que tengo que hacer algo con la luz? ¡Otro plato! ¡Que no quiero más ragú de pato, Roro! ¡Por favor, déjame en paz! ¡Te he traído algo de comer, cariño! ¡Que no quiero más! ¿Cómo acaba el juego? Acabo explotando de tanta comida que tengo en la boca, en el estómago. Liadita. Está ahí mi rarete. Coge la foto, que no me deja coger. Te he traído algo de comer, cariño. Ya dije yo que era algo con la luz. Para traer la oscuridad hay que destruir la luz. Vale, rompo el plato. Es que no sé cómo lo he roto a... Hermano, no entiendo. Ya, lo quería romper con el plato, pero el plato ha desaparecido. ¿Qué le hago? ¡Ah! Vale, perdón. Tengo hambre, tengo hambre. ¡Pau! ¿Y ahora qué? ¿La llamo otra vez? ¡Roro! ¡Roro! Ahora mismo voy, Pablo. Se va a caer por las escaleras. Se va a hostiar. Hostia, es terrible. Ah, pues no. ¿Y de qué me has venido quitar la luz? Ahora mismo voy, Pablo. Oh, vaya. Parece que se ha vuelto a fundir la bombilla. Por suerte, tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos. Jijijiji. Claro. ¡Ah! ¡Eh! ¡Las llaves! ¡Cógelas! ¡Cógelas! ¡Joder! Hostia, es hostiado, ¿eh? Ahí está. Llama a la policía. ¡Corre! Me asustaste, hija de puta. Me asustaste. Llama a la policía. ¿Y dónde hay un teléfono? ¿Dónde hay un teléfono? ¡Allí! ¡No puedo correr más! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Bueno, bueno, es que va el tope. ¡Mira, oye, mira! Sí, sí, me voy. ¡Loca, que estás loca! Está bastante cerrado, ¿verdad? ¡Escapa de la casa! ¿Por dónde? No puede ser. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Oh, vaya. Parece que se ha vuelto a fundir la bombilla. Se ha fundido. Perdí el repuesto, claro que sí. Pues no te tengo una bombilla casera. Perfecto, perfecto. ¿Te molesta que te quite el banquito? Lo quito, ¿vale? No te caigas. Cuidado, que te caes, que te caes. Te caíste. Yo te lo avise. ¡Corre! ¡Corre! Me voy. ¡Aló! Ya estoy flipando con el game. ¡Jogaz, en verdad! Se viene. ¡Pablo! ¿Dónde estaba mi habitación? ¡Ay, qué miedo! Es que ya creo que va más rápido que yo, ¿verdad? ¡Pablo! ¡Ay, qué miedo! Joder, qué puta mansión, tío. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡No la voy a ir, eh! ¡Tú, le van a dar por culo a este juego, eh! ¡Pablo, vuelve! ¡No! 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 ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Me respiro, tranquilo! ¡Ahí te quedas! ¡Hostia! ¡Pero la hostia era necesaria! ¡No me lo puedo creer! ¡Que sigue el juego, tío! ¡Oye, 15.000 turmys muertos, chat! ¡Mentirosos! No puedo creer más, me va a atropellar. Me va a atropellar, tiempo. Es Gigi, gente. ¡Eh! ¡Policía, policía, policía! ¡Guardia Civil! ¡No me lo puedo creer! ¡Sube al coche, Pablo! Tienes que preparar la mesa. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Hoy de sangre? ¡Pablo! ¡No! ¡Pablo! ¡Cragú de Pablo! ¿A dónde te crees que vas? Una polla Bastante god el juego, eh Aunque no da miedo Pero bastante god